¡Excelente! Muy bonita la casa. Muy bonita. Y grande. ¿Exagerada? ¿Exagerada? Sí, un poco. Bonita. No sé, nada que decir en verdad. Se ve bonita y enorme. Son 1900 metros cuadrados construidos los que componen esta mansión, la casa de los sueños para algunos, que escuche bien, ya regaló Leonardo Farcas. ¿A quién y para qué? Se lo contamos más adelante. Lo único que le pedí es que si algún día él le va bien y gana plata, que haga lo mismo que yo hice por él, por otros. Es seguramente una de las donaciones más recordadas del multimillonario, 80 millones de pesos para equipamiento de primer nivel traído desde Alemania, para Tomás González, el mismo con el que formó su propia escuela. Todos los que están afuera, empanadas gratis para todos y chicha. Un millón de pesos. ¡Wow, chiquillos! A las mejores parejas de cueca. También ha regalado uno que otro millón, no solo a quienes sufren situaciones catastróficas, también en eventos y empanadas para el 18 de septiembre en Viña del Mar. Pelotas de fútbol en Estación Central. Que sean muy felices y que todos cumplan sus sueños, como yo siempre digo, ¿ya? Felicidades. 20.000 banderas chilenas para los hinchas en Nueva York para alentar a La Roja en la final de la Copa América. Y hasta la estatua del Pensador de Rodán, durante una gala alternativa para el Festival de Viña. ¿Le repartieron sándwiches a todos los que están atrás? Tenemos 10.000 sándwiches. ¿Qué pasó con los sándwiches? Lo están dando de a poco. Tenemos ave pimentón y ave palta, ¿no? Pero hasta ahora nunca una casa, y no cualquiera, se trata de su mansión en Locurro, de la que era propietario desde el 2010. Farcas decidió entregar la desafío Levantemos Chile, la donación más costosa del filántropo hasta el momento. La casa está tasada en más de 7.000 millones de pesos. En ella invertí más que eso y le puse mucho cariño en cada rincón. Espero que con la venta puedan construir muchísimas casas para las familias necesitadas. Leonardo Farcas tuvo la increíble generosidad de contactarnos para donar su casa. Y con el proceso de esa venta nosotros podamos construir la mayor cantidad de casas posible. Esa fue su única petición, que con el dinero se construyeran viviendas sociales de altos estándares. La venta de la casa está actualmente a cargo de Corredora P y G Larraín. ¿Cómo es? Tiene 5 dormitorios y 7 baños, 2 salas de estar, gimnasio, sala de cine, piscina interior temperada, quinto y hasta una cancha de tenis, baño turco, jacuzzi al aire libre y una cava. Además de 25 estacionamientos, todo en 12.000 metros cuadrados de terreno en la comuna de Vitacura. El valor, 150.000 UF, unos 5.200 millones de pesos. Es que yo creo que no la conozco por dentro. Sé que tiene mucha infraestructura, que no sé si hay alguien que quisiera tener eso en su casa. Además, hoy día, ¿quién te la mantiene? O sea, ¿quién te la limpia? Mantenerla, tener personal para que ayude, es mucho el gasto, mucho. Aún así, venderla podría ser realidad el sueño de más de 100 familias que necesitan una vivienda. Ese es el objetivo del desafío Levantemos Chile. Hacer lo mismo que en Chiloé, donde construyeron 49 casas para familias que lo perdieron todo tras el incendio del 2021. Esta es mi casa nueva, gracias a Dios. Casas que fueron entregadas amobladas de uno y dos pisos. Algo similar se planea realizar con lo que se recaude en esta venta. Si todo sale bien, su construcción podría partir el 2023. Que pueden variar desde los 50 hasta los 70 metros cuadrados. Completamente amobladas hasta de cuatro dormitorios. Y aparte de construir esas casas que van a ser completamente sustentables, con paneles solares, termocalefactores, vamos a reutilizar el agua lluvia, etc. Queremos hacer una villa sustentable. Villa que llevará el nombre de Leonardo Farcas. Esa será la gran diferencia de las casas que ya ha construido el desafío Levantemos Chile. Esta vez se prioriza también el entorno para las familias. Aunque lo primero es lograr vender esta mansión que ya tiene sus primeros interesados.